Llamaba para averiguar si logró sobrevivir a nuestro maravilloso fin de semana. Creo que sí. Y de nuevo, le agradezco todo lo que hizo por mí. ¿Qué le parece si me lo agradece de nuevo? Pero, personalmente, esta noche... Isabel, ¿todavía está ahí? Pensé que había colgado para venir a arrojarse en mis brazos. No, le aseguro que todavía estoy aquí. ¿Esta noche? Bueno, en realidad lo que sucede es que... Yo... No, no, no. No me lo diga. Ya sé que le impide responderme. Doña Julia, Emma, Juliana y Jimena están mirando fijamente. Mientras usted intenta separar a Pablo y a Nicolás, que se están dando golpes. La realidad es que en estos momentos estoy con una amiga y... Y ella le impide decirme que sí. Pero tranquila, Isabel, no se preocupe. Aquí entranos. Yo la recojo esta noche a las ocho. Hasta la noche. ¿Aló? ¿Aló? ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel está aquí?